Creo que no me corresponde a mí, digamos, evaluar si he sido correctamente designado. A mí me ha designado el Congreso de Abogados de Entre Ríos, el doctor lo ha designado el Consejo de la Magistratura y el doctor viene en representación de los jueces de falta de la provincia, digamos. Creo que no hay mucho que objetar, ¿no? En realidad, en la provincia casi no hay concursos para jueces de falta, porque como decía bien el doctor Carlin y el doctor Cide, la Constitución exige la idoneidad. No habla en ningún momento de que sea obligatorio llamar a concurso. En este caso lo hizo la Municipalidad de San Salvador y para nosotros es la primera experiencia que tenemos en estos casos. Por eso no podría contestar a su pregunta. No hay antecedentes. La mayoría de los jueces de faltas hemos sido designados por el Ejecutivo con acuerdo del Consejo Liberante. ¿Quiénes son los que se encargan de determinar si el postulante... ¿Por qué se hace el concurso si no es necesario? Es una decisión política que toma la Municipalidad de San Salvador. O sea, en mi opinión particular, yo creo que es una buena experiencia porque suma a un jurado que es ajeno al municipio que es el que se encarga de evaluar a los postulantes. Y eso le saca una carga política al tema que por ahí en algunos lugares es lo que se objeta. El intendente con acuerdo del Consejo Liberante. Y debe reunir un requisito que es la idoneidad para ocupar el cargo solamente. En realidad, por eso yo creo que no es una mala, sino que es una buena idea por ahí convocar a concurso porque es una de las formas de poner en evidencia la idoneidad, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos saber previamente si alguien es idóneo para el cargo? Y bueno, si atraviesa por un concurso donde se comprueba, se confronta, si la persona se desempeña como una suerte de role play, digamos, como juez de falta, bueno, creo que es una buena forma el concurso, ¿no? Yo quiero aclarar algo. Yo he integrado durante cuatro años el Consejo de la Magistratura de la provincia y no son pocos los concursos donde se presenta un solo postulante. Y se han tomado los concursos de una manera regular y ha aprobado el único postulante o ha sido bochado y se declaró diserto el concurso. Es decir, no es una rareza de San Salvador. Numerosísimos casos hay con un solo postulante. O bien con varios postulantes y que los restantes resulten eliminados en las distintas etapas del concurso y que termine culminando el mismo con solo un postulante y otras veces desierto el concurso porque ninguno arribó al mínimo puntaje que requiere la normativa. Lo cierto es que respecto a la pregunta que ustedes le hacían a mi distinguido colega, es que la constitución de la provincia no dice sistema concursal, sino habla de idoneidad. Si hay forma de determinar de que quien se postule para el cargo o quien se pretende designar para el cargo es idóneo para el mismo, bueno, podría arribarse o no al concurso. Durante la convención constituyente se discutió este tema y hubo propuesta de que fuera obligatorio la constitución de la provincia imponerle la regla al concurso y no se aceptó ese criterio, sino simplemente la comprobación de la idoneidad. En el momento que se convocó el concurso se fijó el temario. ¿Se rematen miente? No, yo no lo he dicho, lo dice usted. ¿Está en la nota que se rematen envió a la mesa de entrar al municipio? No le corpete a este jurado hacer esa evaluación. Simplemente decirle, desde el principio está porque nosotros teníamos que hacer los casos que le sometimos a los concursantes, quedó uno solo, en función de un temario, que un temario está desde el momento de la convocatoria fijado de manera clara, contundente e inequívoca. Por otro lado, todos sabemos cuál es la función que cumple el juez de falta. Entonces, obviamente, las preguntas, el temario se fija en función del trabajo que es propio de la función correspondiente al juez de falta. Tomando en cuenta la nota que usted leyó de Sermaten, de renuncia al concurso, ¿se sintió tocado en lo personal con las palabras que utilizó? Muchachos, con todos estos años de experiencia que uno tiene, no podemos sentirnos tocados por la expresión que puede hacer un postulante, bajo ningún concepto. ¿El examen escrito de Monsalvo ya ustedes lo pudieron leer? ¿Tienen una nota? Hay que completarlo con la entrevista. Finalizada la entrevista, recién haremos el análisis correspondiente. No podemos adelantar ninguna opinión porque sería violentar una de las reglas del concurso que es íntegro y la integralidad supone el cumplimiento de todas las etapas.